Creo que muchas actitudes sí empañan, empañan una realidad, empañan a la sociedad o a través de empañar esta realidad hace que se vaya desvirtuando, que no se vea con nitidez, que tampoco se vea tal cual es. Digo esto por parte de aquellos que están en el gobierno en este momento, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se disfraza la realidad o directamente no se la ve y yo no creo que sea falta de capacidad sino muchos intereses en el medio o no se tiene realmente interés en ver y coordinar lo que se dice con lo que se hace cuando se habla y se piensa en la gente. Bueno, estamos compartiendo un café, un té menos, no, un mate, un té menos un café. Aquí con nuestra invitada en este café de por medio que hacemos hasta las 6 de la tarde por Keops FM, la 90.1, con Marta Jauregui, que es delegada nacional y paritaria de ATE en ANSES. Marta, hemos conversado muchísimas veces por otra radio, muy temprano, con todos los problemas que tiene el ANSES. Pero, como yo digo, no es solamente el ANSES, son distintos problemas. Cuando hay una pérdida de agua, se va juntando agua en un rincón, en el otro rincón, en una bajadita y cuando queremos acordar, el agua va subiendo. Bueno, Marta, gracias por estar, gracias por venir y por aceptar la invitación y compartir esta charla aquí por Keops FM. Gracias a ustedes por invitarme y, bueno, poder, me encantaría poder transmitir lo que se vive desde el trabajador de ANSES, que a veces nos ponen, desde quienes están a cargo de ANSES, desde Diego Bocio, a todas las autoridades y un gobierno que está aplicando, obviamente, una política que no es de la mejor, como que los trabajadores somos los insensibles. Cuando realmente uno tiene derecho en una democracia a reclamar lo que nos corresponde. Creo que trabajar en condiciones dignas y tener un salario acorde a lo que uno necesita para vivir, que es acorde a una canasta familiar, no está exigiendo nada que no sea lo que nos corresponde. Pero eso hace que por reclamar se nos trate de insensible ante la sociedad. Marta, vamos a decirle a la gente que es la que siempre está en el medio. La que a veces quiere entender a uno, quiere entender al otro, pero si a mí, ¿quién me entiende? Vamos a posicionar a la dirigencia, en este caso de ANSES, y a los trabajadores de ANSES, y decirle a la gente cuál es la postura de cada uno y por qué se llega a esta situación que perjudica a la gente. Exacto. Bueno, lamentablemente yo tengo muchísimos años trabajados en ANSES, empezamos siendo seguridad social, donde se hacían jubilaciones, pensiones y reconocimientos de años de servicio para otras cajas. Después, bueno, con el pasar de los años y más en esta década, se han implementado determinadas políticas sociales, donde todo se tiró para que sea sumado al trabajo que presta un trabajador de ANSES. Se empezó con el tema de las computadoras, se llama conectar igualdades, procrear, progresar, tarjeta, tarjeta, infinidades de cosas que hoy, lamentablemente, la parte de la seguridad social quedó casi minimizada por el hecho de que hoy es el ANSES un local político. Y más allá del local político, que hablamos por toda esta política social que se aplica desde los funcionarios de ANSES, empezando por Diego Bossio, las instalaciones de ANSES se toman para dictar cursos de informática para los jubilados, en horario fuera de lo laboral, se hacen reuniones políticas que uno no sabe. ¿Con qué finalidad esas reuniones, Marta? Y esas reuniones son... ¿O a quiénes convocan esas reuniones? Y esas reuniones son militantes de la cámpora, de Unidos y Organizados, y lamentablemente, bueno, desde ya yo ya he hecho la denuncia, porque tengo mis años en ANSES, y ANSES cumplíamos nuestro horario laboral, y al terminar el horario laboral, era cerrado con llave las instalaciones y no entraba nadie más. Hoy, después de cumplido... Eso permitía tener una seguridad de toda la información y todos los papeles que había dentro del ANSES. Exacto. Tu pregunta es muy precisa y la verdad que es lo que se debería continuar haciendo, por eso es que, bueno, yo me he manejado y a su vez voy a pedir una audiencia con el director de la federal en ANSES a nivel nacional para plantear todo este tema, que si bien ya fue puesto en alerta por intermedio de una nota, porque, bueno, lamentablemente entran a faltar cosas y que uno, al no tener las pruebas por decir, bueno, falta un sello de un trabajador de ANSES, porque los escritorios ninguno tiene llave, faltan elementos de trabajo, ha faltado un jarra eléctrica, ha faltado una fotocopiadora en un momento, un monitor. Marta, la falta de elementos como sellos y ese tipo de cuestiones, ¿permitiría a uno pensar que eso se podría utilizar para fraguar, adulterar alguna papelería, alguna cuestión que tiene que ver con la función del ANSES para favorecer a algunos por fuera del ANSES? Marta, en realidad mi denuncia, que obviamente me estoy asesorando legalmente de qué forma hacerla, es en protección a mis compañeros de trabajo, porque creo que la representación gremial llevada desde el punto de vista como se debe llevar, yo tengo que defender la situación de mis compañeros. Lamentablemente hace un año nos han entrado a llegar citaciones a compañeros y hay compañeros despedidos por pérdida de confianza, que la pérdida de confianza es muy amplia y ha entrado en esa pérdida de confianza porque nosotros tenemos un sistema donde ingresamos con nombre y apellido, podemos averiguar qué es lo que puede cobrar la presidenta, qué es lo que puede cobrar el señor Vudú y Bocio o algún otro funcionario. Y hay casi 300 compañeros sumariados por este tema. Entonces, si desde ese punto de vista yo tengo que manejarme que se sientan en escritorios, militantes de la cámpora, de unidos y organizados, gente que viene a aprender informática en horario no laboral, uno si lo tiene en cuenta, lamentablemente los sellos, hoy es un elemento muy grave donde falta un sello. Marta, ¿vienen realmente a hacer cursos de informática o a utilizar la informática para informarse de algún tipo de situaciones a través de la tecnología que se tiene a disposición en el ANSES fuera del horario de trabajo? Sí, o sea, es un poco difícil de confirmar porque no he presenciado los cursos, entonces no puedo, digamos, confirmarlo. Lo que sí, el hecho de utilizar un sistema informático que está atado a las redes donde uno inicia todo tipo de trámite, no sabemos si se puede encargar datos, si se puede manejar información y si después llegan telegramas de despido por pérdida de confianza. Entonces yo, ese tema a mí me preocupa y tengo que hacer la denuncia, obviamente. Marta, ¿y quién genera esta posibilidad que gente de la cámpora, de unidos y organizados, tengan ese acceso en el ANSES? En la UDAI donde yo estoy prestando servicio, que son 9, 58 y 59, es el jefe de UDAI, uno, que es Ariel Archanco. Pero bueno, yo tengo representación nacional en ATE, donde me reúno con compañeros de todo el país del interior y es algo nacional que pasa en todas las delegaciones de ANSES y que bueno, lamentablemente tienen muchísima más persecución gremial de la que tengo yo, sufren más intimidaciones, yo he tenido hasta que sufrí una agresión física en este último conflicto, porque lamentablemente saben de que yo hay cosas que sé y que no me las voy a callar. Entonces el hecho de saber cosas a ellos les preocupa porque tienen alguien adentro que no se va a callar, porque la corrupción y las cosas que pueden llegar a venir en defensa de mis compañeros, yo no voy a cerrar la boca. Marta, ¿no es la primera vez que en algunos casos se puede haber comprobado, en otros, si no habría esta duda, esta implicancia de corrupción por parte del gobierno kirchnerista? En muchos sectores de la sociedad, en muchos ámbitos, en muchas instituciones, está siempre la sospecha de la corrupción, de un manejo no adecuado a las funciones que tienen cada uno de ellos, pero siempre está la duda, no se puede confirmar. Esta situación de Vudú, las pruebas que teóricamente lo estarían implicando, por eso va a una indagatoria y todavía se está dudando porque no es muy abierto, pero por ahí se deja entrever de que se trataría desde el oficialismo u otros funcionarios de tratar de limpiar la imagen de Vudú. Lo que primero se debe hacer es esperar la resolución del juez para determinar si es culpable o no es culpable, no limpiar la imagen, porque limpiar la imagen quiere decir que está sucia y que en su momento cuando se quiso democratizar la justicia, que me pareció uno de los disparates más grandes, una falta de respeto para las instituciones de la democracia cuando querían que el poder judicial estuviera totalmente sometido al poder ejecutivo y lo decían de una manera como si la gente fuese idiota, no se diera cuenta y utilizaban la palabra democratizar la justicia, cosa que yo no entiendo este desparpajo, discúlpeme la palabra, entre comillas, con que muchos funcionarios funcionan en este gobierno. Sí, es así, en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque bueno, el hecho de llevar, por ahí nos vamos un poquito de tema de ANSES, ayer mandar un grupo importante y aparte son militantes pagos para apoyar la imagen de una persona que lamentablemente, la imagen uno la hace día a día con los hechos, con su conducta y la conducta que lleva adelante, entonces limpiar esa conducta, por más que lleve todos los militantes de la cámpora, de Unidos y Organizados, de la juventud peronista y todo lo que se quiera llevar para apoyar, no se puede limpiar una imagen donde lamentablemente está manchada y yo creo que volviendo nuevamente ANSES, por más que se quiera limpiar una imagen, hace un año y medio que es buscar conflicto, más conflicto y más conflicto, porque de hecho el periodista que a ustedes los representa ha ido a hacerme nota y hace un año y medio, que si no es por una cosa, es por otra, que terminamos haciendo asamblea y cortando la atención, pidiéndoles mil disculpas obviamente al público, que no es el culpable de todo esto, pero hay situaciones que superan a los trabajadores y que lamentablemente creo que la única manera hoy que nos puedan escuchar es cortar la atención. Marta, más allá de todas estas cuestiones que usted reflejaba de la situación que vive el ANSES, cuando la gente va allí a hacerse atender, de repente es hasta las 10 de la mañana, después hay asamblea o directamente no se atiende, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué es lo que se está luchando? ¿Por qué se está peleando? ¿Cuáles son las cuestiones que no están bien dentro del ANSES y que desde este caso, desde la presencia de Marta Jauregui, están tratando de acomodarle? A lo mejor la gente no entiende bien lo que pasa, ¿reclaman salarios? No, ¿se están mal manejando? No, ¿hay defraudación dentro del ANSES? ¿Se está utilizando políticamente para otras cuestiones? La gente a lo mejor no sabe qué es lo que pasa, si se cree que es un reclamo salarial que no le pagan al trabajador lo que el trabajador cree que debe ganar. Sí, en realidad son varias las cosas. En este último conflicto, por ejemplo, sí realmente estamos pidiendo la apertura de paritarias específicas de ANSES porque se firmaron las paritarias estatales con un 26% en dos veces que realmente no llega nunca a la canasta familiar, pero sumando o exigiendo las paritarias específicas puede que sumado a lo que ya se firmó, consigamos algo más y podamos llegar a la canasta familiar. Pero nosotros venimos hace un año y medio con diferentes conflictos. Diferentes conflictos porque, primero, el local o los locales que se alquilan o se compran a nivel nacional en ANSES no son locales para trabajar en forma dignas. Aptos. Aptos. No solo para que estemos trabajando, sino uno también piensa que adentro, por ejemplo, en UDAI 9, por ahí hay 300 personas, incluido criaturas muy pequeñas, donde estamos encerrados prácticamente en una caja de zapatos sin ventilación, con ventanas tapadas con cartón. Estamos en obra y conseguimos que eso se ampliara mediante un conflicto también. Entonces, son varias las cosas. Encontramos, más de una vez llegamos, un archivo inundado. En el archivo nuestras compañías tienen que trabajar todos los días. Sucedió no hace mucho tiempo, ¿no, Marta? Sí, esto hace una semana. Y después se instaló una caja donde va a generar la luz para todo el edificio nuevo que se está haciendo, donde lamentablemente saltó la térmica, es la tercera o cuarta vez. Entonces, hasta el presupuesto... Así hay un riesgo serio, ¿no? Claro, hay un riesgo importante. Encima, estamos con agua y con la electricidad. Entonces, el riesgo es para los trabajadores y es para el público. Entonces, también queremos que el público tenga conocimiento de que si los trabajadores de ANSES cortan la atención, no es solamente para los trabajadores, sino también es porque uno resguarda... Porque van criaturas, van madres con varios hijos a hacer distintos trámites, van personas mayores. Entonces, me parece que las autoridades de ANSES no tienen en cuenta infinidades de cosas. Marta, hacemos una pausa y seguramente después, si usted puede, le responde a esa gente que dice, sí, está bien, yo entiendo a los trabajadores de ANSES, todo lo que quiera, pero yo necesito hacer trámites, tengo una necesidad imperiosa y, por una cosa, por la otra, no lo puedo hacer, entiendo a los trabajadores de ANSES, a toda la gente, todos los riesgos, pero los problemas a mí no me los solucionan. ¿Se lo contestamos después de la pausa? Exacto. Estamos con Marta Jauregui compartiendo aquí un café de por medio porque OBS FM. Y bueno, más allá de todo el planteo que hacíamos de esta situación, dejamos pendiente una pregunta, Marta, una pregunta del común de la gente, cualquiera que puede estar escuchando que va a ANSES a realizar trámites por las distintas necesidades que tiene, que dice, sí, yo entiendo todo, los problemas que tiene en edilicio, los reclamos, la paritaria, los salarios, todo lo que quieran, pero yo tengo que hacer trámites, los necesito hoy por una cosa, mañana por otra, siempre tengo dificultades y la mayoría de las veces no lo puedo hacer. ¿Qué le decimos a esa gente para que, con la bronca, entre comillas, que puede llegar a tener cada vez que va a un local de ANSES, entienda y se dé cuenta que la situación es muy complicada en el ANSES? Sí, vamos a tratar de qué pueda explicar para que se pueda entender, porque bueno, se ha implementado un sistema que se dice polifuncional, donde todos tenemos que hacer todo. Entonces, el hecho del que todos tenemos que hacer todo, desde un computista a quien inicia, a quien carga algo en activos, a quien orienta a un sistema informático donde tiene 38 años de los que yo llevo de servicio que no se ha actualizado y que lamentablemente hay días que está saturado, se cae y la gente tiene que esperar que se retome y pueda seguir con su trámite. Por el otro lado está la parte que orienta, que es lo que debe traer para hacer sus trámites y que lamentablemente tampoco está capacitada y se han llegado a perder de cobrar a alguien que sufrió un despido, por ejemplo un desempleo, por una mala información de alguien que no está capacitado y se le da el informe, maternidad, infinidades de trámites que se han perdido porque realmente no se capacita al personal que está al frente del organismo. Por otro lado, reitero, el sistema informático no está actualizado y se cae y esto es a nivel nacional, cosa que no es que no esté hablado por parte del gremio con las autoridades de ANSES. Creo que las autoridades de ANSES cobran, entonces como cobran me parece que tendrían que asumir esa responsabilidad para que ANSES preste el servicio que ellos quieren hacia ese público. Pero es más fácil hoy tirar las culpas, porque lo vemos desde todos los niveles, decir no, no es culpa nuestra. Sí, es culpa de un director ejecutivo que lamentablemente hoy su papel preponderante y más importante es candidatearse para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces es muy fácil abrir delegaciones de ANSES en distintos lugares, en condiciones precarias, con sistemas informáticos que no funcionan bien, con personal que no está capacitado, utilizando en horario que no es el laboral para fines políticos. Entonces hay infinidad de cosas que hacen que a veces al personal todas estas cosas lo saturen. Y más allá de que hoy, a esta altura de año, todo el mundo haya firmado paritarias, por un aumento salarial, ANSES que somos lo que llevamos esta política adelante, no se ha llevado a un acuerdo salarial, cuando realmente creo que, no digo de haber sido los primeros, pero sí haber estado entre los primeros, porque ya que se le hace su política y la que ellos necesitan para llevar unas elecciones y ganar en el 2015, bueno, mínimamente pensá en los trabajadores de ANSES, que trabajan en forma digna y que cobran un sueldo digno. Entonces, para el público, a veces desde afuera, es muy difícil poder interpretar, bueno, voy a ANSES y no puedo hacer esto por tal cosa, por tal otra, pero, bueno, si no tenés personal capacitado que te informe, no tenés un sistema informático que tenés que perderte toda la mañana porque está lento, porque se cae, cuando hay falta de personal, porque lamentablemente estamos saturados y hay muchos compañeros que están con cuadros de estrés, con fobias, con todas cosas que tienen que ver a un agotamiento psicológico, en el cual, lamentablemente, el empleador eso no lo pone, ni siquiera lo piensa, que el trabajador de ANSES es un ser humano que tiene derecho y que se puede enfermar ante un agotamiento al que estamos expuestos. Marta, usted decía que hace casi 40 años que está allí. En otros gobiernos se vivió esta situación de depresión, de adoctrinamiento, entre comillas, de persecución, estamos hablando de gobierno democrático, porque creo que es lo que tenemos que resaltar y siempre decimos la peor democracia antes que nuevamente estén los militares en el gobierno. Pero no es cuestión de decirlo, la peor democracia hay que darnos tranquilos porque está la palabra democracia en el medio, porque me parece que también hay algunas cuestiones que desvirtúan esa política institucional en la Argentina. Así es, sí, es lamentable y, bueno, yo lo doy como confirmado, que es una democracia, entre comillas, una democracia disfrazada, porque, bueno, el hecho de tener la oportunidad de tener reuniones con el jefe de UDAI y poder comentarle o llegar a tener un diálogo para poder a veces solucionar las cosas, ellos es como que están cerrados al diálogo y solo imponen, entonces, si imponen... Te dejan hablar pero no te escuchan. Exacto, no les entra, digamos, ningún tipo de reclamo, entonces, lamentablemente, como no les entra los reclamos desde los trabajadores, hace que uno tenga que tomar medidas y esas medidas son cortar la atención que es lo que a ellos le pone mal, pero lamentablemente, como lo digo infinidades de veces ante el corte de atención, uno pide disculpas porque nosotros nos debemos a la gente y no es que la gente, uno no quiera atender, es todo lo contrario, porque estamos para brindar esa necesidad que tiene la sociedad y de hacer los trámites que corresponden, pero creo que acá hay una responsabilidad muy grande que es de funcionarios y no de los trabajadores. Marta, si yo le digo que se viene la cadena nacional, en otro momento diríamos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿qué situación difícil para prestar atención sucede en la República Argentina? Hoy por hoy cadena nacional es como tomar un mate en la esquina y además se viene la locomotora en la continuidad periodística de la radio, tenemos que ir cerrando, le queremos agradecer, Marta, que se haya acercado aquí. Bueno, siempre las posibilidades y los espacios están para que la gente vea cuál es la situación del ANSES, cuál es la lucha, qué es lo que se vive, qué es lo que se está haciendo en una situación que sabemos, por lo que usted nos ha dicho ahora, no solamente ahora, sino desde hace un tiempo a esta parte, siempre que escuchamos a Marta Jaurig, que es delegada nacional y parietaria de ATE en ANSES, nos damos cuenta que la situación es muy difícil. Marta, nuevamente gracias y espero que la haya pasado bien. Sí, la he pasado muy bien, le agradezco a ustedes por esta invitación y bueno, por poder tener esta libertad de expresión y que podamos llegar a la gente, que la gente realmente conozca qué es lo que vive un trabajador desde adentro de ANSES y no es que no se quiera atender, simplemente es que hay funcionarios que deben asumir la responsabilidad que les corresponde. Nuevamente gracias, Marta. Gracias a ustedes. Marta Jauregui, delegada nacional y paritaria de ATE en el ANSES, compartió este café de por medio con nosotros. Bueno...